El tiempo que pasó se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama extendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía ¿Dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¿A dónde se esfuma aquella esperanza de que vuelvas? Y es que solo el sabor de todos esos me llegan Y lo que sucedió que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad que no tiene nombre ¿De qué sirvió tu adiós si ya no volverás? Aquí te esperaré Si piensas regresar Muy bien, muy bien Al Chile Al Chile bien No, la neta wey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!